¡Hola, grandes amigos del mundo del coleccionismo y de los videojuegos! Buenas y bienvenidos a otro unboxing o en sí, cómo mantener protegida nuestra Xbox Series S o cómo transportarla. De todos modos, ahora lo veremos. Chicos, si queréis ver el contenido que trae esta pedazo de Xbox exclusivo, bueno exclusivo, el pack que trae esta Xbox Series S, que solo lo trae ella, con esa pedazo de skin de gorrita o el pedazo de skin del coche Masamune, pues si queréis verlo, tenéis un vídeo que aparte os lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo. Pero lo podéis ver en vídeos anteriores aquí en el canal. Bueno, sin más, no nos liamos. ¿Qué es lo que os voy a enseñar? ¿Qué es la caña, chavales? Pues fácil, primero, este maletín, que ahora os enseñaré por qué es tan maravilloso, pero lo principal es esto de aquí. Y todavía no lo he abierto, no lo he probado, no sé cómo lo vamos a sacar, no sé cómo es, pero vamos a verlo. Esto es protección antipolvo para que nuestra Xbox no se llene de porquería. Yo me imagino que todos la queréis proteger, igual que yo. Así que vamos al lío y abrimos. La verdad que ha venido la caja un poquito chafada. Bueno, chicos, os dejo también en la descripción, tenéis el enlace directo donde yo lo he comprado. Yo lo he comprado en Amazon, ¿vale? Así de claro, rápido y veloz. Vale, garantías... Ahí vemos un poquito los protectores que nos trae para Xbox. Yo creo que bastante bien. Y vamos a abrirlo. Esto por aquí. Vale, nos viene una parte así. Algo más por aquí. Y dentro creo que no trae instrucciones ni trae nada. Vale, pues esto ya no nos sirve la cajita. Así que la iba a hacer y tirar porque ya no nos sirve para nada. Uf, lo más sacado que vino. Pero bueno, no es tan importante. Pero por si acaso me la voy a dejar por aquí porque así veo en dónde va cada cosa por si me lío un poquito. Que no creo que me vaya a liar. Jul, ¿me lo agarras? Gracias. Vale. Jul, me ha agarrado la caja, ¿eh? No me ha agarrado otra cosa. Vale, chicos. Cogemos lo que hay por aquí. Y vamos viendo qué hay en cada bolsita. Vale, primera bolsita. Toco cositas de silicona. Vale, los botones protectores. Nos viene uno para el HDMI, para el cable LAN, para los USB. Este que no sé para dónde es, que ahora lo veremos. Y este de aquí tampoco, ahora mismo no sé para qué es. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Botoncitos protectores. Y ahora vemos qué viene por aquí. Vale, viene una tira larguita, que ahora lo vemos, dónde va colocada. Y estas dos, que una me imagino que es la de arriba, sí, arriba y abajo. Aquí viene algo más. Vale, y una pequeñita. Y ahora veremos cómo va colocada. Y dónde va colocada, por supuesto. Vamos a ir, porque estos son como especies de pegatinas, creo. Bueno, ahora lo vemos. O como imanes. Vale. Ya veo una de las rejillitas dónde va. Vamos a colocarla. Una va exactamente acá. Vamos a colocar esta la primera. Que es la más pequeñita y es la que más mío me da. A que se pierda. Esto de aquí. Es pegatina. Bueno. A ver, tiene boquetitos, sí. Y bueno, vaya a pegar yo aquí algo. Y luego no tenga boquetes. Y no vaya a ir. Vale. Esta por aquí. Ya tendríamos protegido esta zona de aquí. Con esta pegatina para que el polvo no entre. Eso por una parte. Ya que la tenemos boca abajo. Vamos a colocar esta de aquí. Que esta viene justa para colocarla con las patitas y todos. A ver. Cómo colocamos esto. Que no se nos fastidie la pegatina. Vale. Yo creo que vamos a empezar de un lado y vamos estirando hacia el otro. No. La despegamos entera. En plan machote. Vale. Solo pega los exteriores. Entonces. Encajamos por aquí con las patitas. Que quede más o menos. Uy, 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 uy. Yo creo que mejor en línea recta desde abajo. Vale. Colocamos así. Ya sabéis. De dentro hacia afuera. Para que encaje a la perfección vuestra pegatina. Vale. Hasta ahí. Listo. Ya tendríamos la parte de abajo protegida contra el polvo. Para que no se nos llene de porquería la Xbox. Vale. Ahora vamos con la parte de arriba. Cogemos la siguiente pegatina. Y la técnica la misma. Vale. Lo echamos un poco hacia abajo. Ponemos la línea recta imaginaria aquí. No, no, no. Un poco más abajo. Vale. Así sí. Vale. Ya tenemos otra pegatina pegada. Otra parte protegida. Y ahora por supuesto nos queda esta de aquí. Y le vamos a colocar esto. Igual viene con sus zonas de las patitas. Entonces lo vamos a poner mejor boca abajo. Porque aquí sí que tenemos que acertar. Con las patitas. Y en la zona. La verdad que no es nada caro esto. Creo que ha costado menos de 10 euros. Y por tener protegida la Xbox Series S pues merece la pena. Bueno, merece la pena dependiendo de lo que queráis que os dure la videoconsola. No es que diga que vaya a estar más bonita porque esto no lo hace más bonita. Pero sí que protege bastante. Vale. Hasta ahí. Listo. Esa parte protegida. Ahora vamos con el tema de los botones. Vale. Esto no sé si se puede quitar directamente desde aquí. O vamos a necesitar algo para cortarlo. No. Sale. Vale. Primero con el del cable LAN. Vale. Y lo colocamos aquí. Si la vamos a conectar por Wi-Fi. Pues no dejamos que el polvo entre en la entrada de terner. Luego los USB. Vamos a marcarnos ya protección para ellos. Estiráis un poquito y del tirón sale. Vale. Un USB. Es para el otro lado creo. O no. Vale. Creo que sí que van hacia ahí. O hacia el otro lado. A ver un segundito. Van hacia la zona de fuera. Todos los USB. O sea que los estoy poniendo al revés. Así. Vale. Un USB protegido. Seguimos sacando. Estiramos un poco. Y luego sacamos. Sacamos. Otro USB protegido. Otro USB. Otro USB. Así que algunos diréis. Bueno. Para qué. Qué tontería. Nunca se han tapado los agujeros. Uh. Tenemos un tercer USB. Creo que este es para uno frontal que hay. Bueno. Ahora lo ponemos. Lo dejamos aquí al lado. Ahora sacamos el del cable HDMI. HDMI. El del cable HDMI no es tan necesario. Pero bueno. Lo protegemos ahora. Y en el caso de que lo necesitemos. Pues se saca. Vale. Por ahí el del HDMI. Ahora este que pone power. Que es donde está el cable de la corriente. Este sí que es completamente innecesario. Porque. Por supuesto. Para la energía lo vais a tener que quitar. Luego está este de aquí. Que es para la expansión del disco duro. Este sí. Por supuesto. Esto sí que queda bien. Que esté cerrado y protegido. Y luego este largo. Que no sé para qué es. Me imagino que esto es por si tuviera. Lector. ¿No? Vale. Y ahí tenemos. El frontal. Que va mirando. Hacia. Fuera. Vale. Aquí. Igual. Colocamos esto aquí. Aplastamos un poquito. Como es silicona. Entra justito. Y queda. Perfectísimo. Vale. Chicos. Este no nos sirve para nada. Me imagino que. Este viene para la Xbox. X. Que tiene la entrada de CD. Esta como no tiene entrada de CD. Pues no lo necesita para nada. Así que esto. Fuera. Para la basura. Ya hemos sacado todos los botoncitos. Ya no hay nada. Hay la silicona. Bueno. Para la basura. No. Lo guardo. Y si alguien tiene una Xbox. Serie X. Se lo mando. Si lo queréis. Vale. Chicos. Os lo enseño. Así queda. De protegida. De protegida. Nuestra Xbox. Serie S. Con todos sus. Plásticos. Antipolvo. Y ahora. Sí que sí. Ahora sí es una mega máquina. Super protegida. Bestial. Y estupenda. Luego. Lo que os quería enseñar. Lo siguiente. Quito la Xbox de aquí. Quito el mandito de aquí. Y ahora aquí viene. Esto. Que os quería enseñar antes. Que igual. Os voy a dejar en la descripción. El enlace directo. De donde yo lo he conseguido. Dame un segundito. Vamos a agachar hacia abajo. Y os enseño. El maletín. Aquí le quiero poner alguna cosa chula. Mi logo. De Blossack. Ya sabéis que jugamos a Fortnite. Todos los días. Además. Compartimos directo de tienda. Y si queréis participar. Solo tenéis que suscribiros aquí al canal. Tener la campanita activada. Y si utilizáis el código creador. De Blossack en Fortnite. Ya os lo agradecería muchísimo. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una mochilita. Para. Poder transportar. Nuestra videoconsola. Además queda genial. Para protegerlo todo. Y para llevarlo guapo guapo. Y bien transportada. Vale. Aquí tenemos la Xbox. Lo metemos por aquí. Además. Entra. Justita. O sea. Que va a quedar genial. Nada de arañones. Nada de estropearse. Todo estupendo. Y aquí. Por supuesto. Abrimos esto. Tenemos entrada para dos mandos. Señores. Así que para un futuro. Cuando tenga el segundo mando. Lo colocaremos ahí. Para transportar. Vale. Primero introducimos los cuernos del mandito. Y luego así. Y por supuesto. Aquí tenemos zona para el cableado. No tengo el HDMI. Porque solo tener los HDMI. Siempre conectar las televisiones. Así que. Voy a colocar nada más que el cable de conexión eléctrica. Que va tal que aquí. Y divino de chavales. Esto por aquí. Ahora. Le ponemos. Por supuesto. La protección. Para que no se esté moviendo el cable. Que queda genial. Y ahora por supuesto. La protección. Para que no se esté moviendo tampoco. El manduki. Y chicos. Así quedaría. Aquí iría nuestro segundo joystick. O nuestro segundo mando. De la Xbox serie F. Y ya esto. Lo único que quedaría es. Cerrar. Quedando un segundito. Porque la Xbox. Creo que la he metido al revés. A ver. Dame un segundo. Entra más justo que un arbusto. Creo que si está bien metida por ahí. No. Por aquí no se va bien metida. Vale. Ahora sí. Ahora cerramos. Se lleva los gustitos. Cremallerita. He listos chavales. Y en esta mini bolsita de transporte. Podéis llevar siempre vuestra Xbox. Súper protegida. Y estupendamente. Me ha gustado bastante. De hecho la voy a dejar aquí. Es bastante duro. O sea que esto. Si se os cae de la mano. La consola no va a sufrir. Va a aguantar perfectamente. Y cuando queráis ir a casa de vuestros amigos. O simplemente porque la tengáis guardadita. Y bien protegida. Viene estupenda. Esta bolsita de transporte. Abrimos de nuevo. Abrimos. Todo en su sitio. No se ha movido nada. Luego eso sí. Para sacar la Xbox. A ver. Creo que es mejor. A ver por donde la saco. Que me cueste menos. Creo que es mejor levantarla. Y directamente. Estiramos de ella. Porque es que entra. Milimétricamente. Al dedillo. Pero también creo que es. Los plásticos que le hemos colocado. Que se me han quedado un poquito pegadito. Vale. De hecho se me ha salido un USB. Al intentar. Sacarla. Vale. El USB ya puesto en su sitio. Vamos a dejar. Por supuesto. La bolsita de transporte. Aquí. Y nada más chavales. Ya habéis visto. Mi pedazo. De bolsita. De transporte. De la Xbox. Serie S. Espero que os haya gustado. El contenido de este. De este unboxing. Y video review. O protección. De nuestra pedazo de consola. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Y ya sabéis chicos. Suscribiros. Darle like. Compartir. Darme amor. Mi gente. Que no cuesta nada. Y solo tenéis que compartir el vídeo. Donde queráis. Y cualquier duda que tengáis. Ya sabéis. Solo tenéis que preguntarme. Y yo os respondo. Mis panitas. Bueno chicos. Nos vemos en una próxima. Video review. Unboxing. Directo. Gameplay. Lo que sea. Mi gente. Hasta la próxima. Wow. Yeah. Me quedo jugando con mi pedazo de Xbox Series S. Al lío. No. 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 Gracias por ver el video.